Música 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 y eso... Berrini con tus nores Berrini con tu amor se vea Taca en mi cabeza Soy rico de mi salsa, de mi salsa, de mi salsa Soy rico, con colores, con rio de madera Soy rico, con colores, con rio de madera Me trae, me trae, me trae, me trae, me trae Desde el piso de la madera, yo voy a mi casa Succa llana, ya sé, me trae, me trae ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!